Las noticias más importantes de este 17 de enero, a continuación en Noticiero LPG. Nuevamente, funcionarios del gobierno de Nayib Bukele tratan de desacreditar las multitudinarias marchas que los salvadoreños realizan para protestar en contra de las políticas del actual gobierno. Esta vez, el asesor jurídico de Casa Presidencial Javier Argueta desvirtuó la marcha del pasado domingo en la que se conmemoró la firma de los Acuerdos de Paz y se denunció el actuar del gobierno de Bukele. Argueta dijo, como en otras ocasiones ha dicho el gobierno, que se trató de una actividad financiada. Incluso llegó a decir sin presentar prueba alguna de que los asistentes recibieron un pago de entre 20 y 30 dólares para asistir a la marcha. Según proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, El Salvador enfrentará el 24 de este mes el punto más alto de infecciones por COVID-19 con más de 195 mil infecciones. Tan solo la semana pasada el Ministerio de Salud reportó un aumento de hasta 307 casos en un solo día, siendo el 13 de enero el día con más contagios en toda la pandemia. Pese a que las autoridades no confirmaron la circulación en el país de Omicron, la nueva variante de COVID-19, la entidad estadounidense detalla que los datos serían un reflejo de la presencia de dicha variante por ser la más contagiosa. Cuatro alcaldes de Arena y uno del FMLN anunciaron este lunes 17 su renuncia a los partidos políticos. Entre los renunciantes del partido de derecha se encuentran Francisco Candray, de San Juan Tepesontes, Alexander Tamacas, de San Juan Talpa y el alcalde del FMLN Adonis Ortiz, de San Antonio Mazahuat. Entre las motivaciones de la decisión está que los alcaldes consideran que los principios y visión de los partidos ya no van con los de ellos, por lo que ahora se convierten en políticos independientes. El acuartelamiento de la Fuerza Armada, la instauración de un sistema democrático y la creación de entidades para el respeto de los derechos humanos son logros de los Acuerdos de Paz de 1992, de acuerdo a Philip Texier, quien integró la misión de observadores de la ONU en El Salvador. Describió la histórica firma que puso fin al conflicto armado en El Salvador como realmente significativa porque cambió totalmente el país. Sin embargo, el integrante de la ONU dijo que algunos problemas que dieron origen a aquel periodo que marcó a El Salvador no han sido erradicados como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo económico. Qué bueno que se informe a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información. Gracias. 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 Gracias.